En nuestro país, la Policía de Nueva Segovia capturó a cuatro presuntos integrantes de una banda de avijeato que operaba en los municipios de Ocotal, Macuelizo, Santa María y San Fernando desde hace aproximadamente 15 años. El Cabecilla y otros dos aún no han sido capturados. Detalles con Jorge Corrales. Policía Nacional de Nueva Segovia desarticula a presunta banda de avijeato en la modalidad de arreo que operaba en los municipios de Macuelizo, Santa María y Ocotal. La supuesta agrupación estaba integrada por siete miembros, entre ellos una mujer. Hasta el momento están en prisión preventiva cuatro. Los otros tres están pendientes de su captura que incluye al jefe conocido como Chilanito. Esta banda operaba en la zona desde hace 15 años aproximadamente. Se encargaba de vender como criollo los semovientes que eran robados. Se sacaba las cartas de ventas en el municipio de San Fernando y luego legalizadas nuevamente en su moto y vendidas. Para destacar que el jefe de la agrupación de esta banda es el elemento conocido como Maximiliano Hernández Zelaya, conocido como Chilanito, en compañía de José Roberto Torres, quien es el marido de la señora María Ángeles Gómez y Omar Domínguez Vallecillo Hernández. En este lugar el ganado era recepcionado por David Andrés Sánchez Moncada, quien a la vez tenía contacto con otra persona que se llama Santo Fidel Flores Morales, quien es el que compraba todo el ganado. El seguimiento que la Policía Nacional de Nueva Segovia y las últimas denuncias recientes de dos ganaderos afectados este pasado 16 de enero son la clave para que hoy los ganaderos al fin respiren porque ya no sabían qué hacer ante la constante pérdida de animales que con tanto sacrificio les había costado mantener. Existe el problema de habilidad en esta zona, entonces por eso estamos poniendo la denuncia y que la Policía nos ayude a esclarecer. Es decir, hasta ahorita nosotros ya hemos contabilizado 30 se movieron que estas personas se han robado y esta investigación nos queda aquí, estamos legalizándolo por este caso. Cuando le mostremos todas las actividades vamos a formalizarlo como crimen organizado. Este caso es quizás, según investigación y la suma de otras denuncias que surjan, la presunta banda de abigeo mejor organizada en los últimos tiempos en el departamento de Nueva Segovia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.